Indio Va Imanoy, bien, le metió ritmo Va Imanoy, bien, metió cuarta, quinta Como un velociraptor la lleva por izquierda Sigue Varela, sigue Varela Ahora pone el pase de Kevin que la hiciera ¡Peloteza! ¡Varela con pelos y roncos! ¡Pero le queda a Zuricata! ¡Zuricata adentro! ¡Ale a las dos! ¡Ale a Rosero! ¡Ven Imanoy! ¡Le encargo! ¡Ven a Zuri!